Han pasado 6 años de que la talentosa cantante Jenny Rivera abandonó este mundo tras un terrible accidente que sacudió al mundo de la música, pues la aeronave en la que viajaba se estrelló dejando a todos los tripulantes sin vida. Sin embargo, la polémica no ha abandonado el nombre de la diva de la banda, ya que a lo largo de este tiempo muchos han sido los sucesos en torno a su vida que han dejado con la boca abierta a todo el público. El más reciente fue el vídeo de un baile prohibido en el que se puede ver cómo se le insinúan y tocan a Jenny frente a Esteban Loaiza. En el metraje que fue compartido en redes sociales se puede ver a la mamá de Chiquis Rivera ser seducida en un ardiente baile mientras su pareja, Esteban, observa la escena. Lo anterior provocó el asombro de sus fans pero quedaron tranquilos al saber que la grabación fue extraída de la serie 1 Love Jenny, y es la escena en que Jenny toma clases de baile muy candentes, pues además viste unos leggings negros muy ajustados, blusa gris y un suéter color negro que resalta su exuberante frente. La pareja de baile y maestra de Rivera porta una falda negra y una blusa que resalta su figura. Durante el comienzo del vídeo, se puede escuchar que la profesa le comenta a Esteban, genial, verdad, muy sensual, en el momento en que toma a la cantante con una mano y sigue bailando pegando pecho con pecho. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, baile prohibido fuego sonrisa con cuernos y love y enión. Sí. El vídeo acumula hasta el momento más de 66.000 reproducciones, y varios comentarios que halagan la belleza de Jenny, y expresan la tristeza de ya no verla más por los escenarios. Sin duda, el legado de Jenny Rivera continúa acompañando a sus fans, pues el gran amor que le tienen la mantiene con vida a través de sus corazones. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!